1, 2 y 3 ¡Oh! ¡Muchas reglas! ¡Sí! Esta no dice nada, plebes ¡Oh! Plebonas, caí en la mercadotecnia y ni modo El día de hoy les voy a enseñar y voy a abrir con ustedes una caja sorpresa No sé qué va a venir en esa caja, plebes, por algo de sorpresa Pero el día de hoy también me va a acompañar alguien por quien ustedes preguntan todo el tiempo Así que, a la una, a las dos y a las tres No caben, voy a alejar la cámara para que se pueda mirar Plebonas, la caja... no, primero dime cómo te sientes en mi canal Pues otra vez como nuevo porque ya tiene mucho que no salía Consta que él fue el que dijo que quería abrir la caja junto conmigo Entonces le dije, si quieres abrirla, la vas a abrir en el video No creas que la voy a abrir así Vamos a ver qué es lo que sale en la caja Ok, esta caja, plebes, me costó 2,500, casi 2,600 pesos Se supone, yo cuando entré a la página dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Resulta que esta página lo que hace es como dividir los productos Y unas son caja, les llaman caja grado A y las otras grado B Las grado A son productos nuevos y los grados B son productos... Ya usados Ajá, pues no usados, bueno, sí usados Sí usados que gente que ya como si vienen rayados Ajá, o sea que los compró, no les gustó por algo y los regresaron Entonces lo ponen en remate En cambio los de grado A son nuevos Pero son esos que pasan de temporada y que no sé qué Bueno, el caso es que dije, ay, a ver, vamos a comprarla Y no la compramos Pero la verdad es que lleva ahí como unos 3 meses Y no la hemos abierto Pero el día de hoy la vamos a abrir Así que, my love, tráeme la caja Acá está la mega caja, plebes Es que es una caja, miren, es una caja súper grande Ahí está, se llama, la empresa se llama Comet Yo nunca la había escuchado Pero bueno, por cierto, les voy a dejar Conseguí que les dieran un descuento Les voy a dejar aquí abajito en la caja de información Y también se los voy a dejar el código de descuento en pantalla Si ustedes compran, me dicen qué tal les va La verdad es que, ay, yo no sé cómo nos vaya a ir a nosotros O sea, imagínate, 2,600 pesos Y que no nos vaya bien Se supone que todos son productos muy perrísimos de París Que te saques a ustedes Gucci de aquí Uy, imagínate, no, Gucci no entra Aquí entra Que si Tommy Hilfiger Que si la Costco Que si Sam's Que si Champions Que si Nike Pero no entra, Apo no entra Ah, no sé Esa no me acuerdo Ok, vamos a abrirla, plebes Aquí está ¿Tú qué crees? ¿Que así nos va a ir bien o que nos va a ir mal? Yo creo que sí Ojalá no se hagan zapatos porque nos hacen falta No, zapatos ya no, plebes Ya no nos alcanzan los zapatos en esta casa Ok Mira, no hay que ver No hay que ver Y no, no, no hay que ver Y nomás hay que sacar Hay que meter la mano Así como una tómbola Espérate Hazte más para acá Hazte más para acá Porque estamos como que no nos vemos bien A ver, ahí está Bueno, yo saco uno Y tú sacas uno Sí, ok Pero sin ver Espérate, espérate Ay, pues déjame meter la mano Ok, pues ok A ver No mires No mires No mires A ver Ahí va, eh A ver Mete Mete la mano pero no mires para adentro de la caja Ya agarré algo A ver pues Sácalo pero no voltees A ver Sácalo Sácalo Pero no, no, no No mires todavía O sea, no lo mires Sácalo 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 No, esa es como para leer Ah, sí es cierto Sí, como tienes un libro y le pones como una lamparita Vamos a verla Ajá Mira No me estoy poniendo Mira La foto La Pero está nice, o sea, pero ¿Y cómo? Ah, no, se carga Pero no Ay, el cable A ver Aquí está Aquí está Es una lamparita de escritorio Que es touch Ajá Te la pones así Ajá Así Le picas aquí Ajá Le picas aquí Pero esto viene medio rayadone La neta Mira Si alcanzas a ver Que está como medio Bueno Esto no está tan nice Pero está nice O sea, pero No está tan nice O sea, yo esperaba algo más Bueno, pero ¿qué puntuación le das a...? No, no, yo no sé dar puntuaciones Este plebe siempre es darle una puntuación Yo no sé dar puntuaciones Para mí está bueno, malo o medio Bueno, pues ¿Cuál es bueno, malo o medio? Malo Malo Yo digo que medio porque Si te puedes Bueno, es que no sé qué más viene en la caja No, no, pero yo digo que no es malo Es medio Ok, ahora es mi turno Sí, sí es Es mi turno Esa la lía Es mi turno, mamá Es mi turno A ver No mires a la caja No mires No mires A ver Esta es una caja chiquita A ver No mires, no mires No mires Dos Y le faltan unos micrófonos Mira Departamento de salchichorería Unos que pueden valer unos No, espérense Yo voy a ver cuánto valen estas cosas Denme un segundo Espérenme No se escucha nada ¿Se tapa bien todo o qué? Sí, no se escucha nada Sí, bueno, sí se escucha Pero bien Todo el día los va a traer el Oscar Todo el día Para que no me escuchen Ok, aquí estoy buscándolo ¿Y saben qué precio tienen plebes estos? Mil novecientos noventa y ocho pesos Entonces la caja ya En mercado libre Entonces ahorita la caja ya te está saliendo como O sea, en dólares vale ciento cincuenta y siete Yo le tiraba doscientos No, cual mil, cual mil Si la caja me salió en dos mil seiscientos Si esto vale ya dos mil pesos Me está saliendo en seiscientos pesos Esto está bueno Porque si no lo usamos nosotros lo podemos vender No, no, lo vamos a vender más seguro Porque nosotros no tenemos Xbox ni nada O sea, si me explico Pero, ¿qué tal si venden un Xbox aquí? Puede ser Puede ser Bueno, este estuvo bueno Sí, este estuvo bueno Este estuvo bueno O sea, pagamos dos mil seiscientos Y esa cosa vale dos mil pesos Sí Entonces, eso estuvo bueno O sea, para que le gusten estas cosas Pues ahí está ya Departamento de salchichorería Ok, ahora es tu turno Es tu turno, es tu turno Pero no mires, no mires A ver Voy a agarrar este ganecillo Pero no mires, no mires, no mires Pues me necesito agarrar con las dos manos A ver, te ayudo, pues te ayudo ¿Ya pudiste? Ya No vueltes a mirar Una, dos y tres Sácalo, a ver Sácalo, sácalo ¿Qué es eso? Acabo Maquillaje No Es como un neceser Un make up No, creo que también Ándale, pero debe ser bien ¿Sí me explico? Mira Pues, es que no quiero decir la palabra Medio chafón No sé por qué siento que va a ser medio chafón No está tan nice Yo esperaba algo más No, es que sí trae Mira Así se ve muy nice Mira La Yoshime De hace muchos años Y aquí tiene para que Sí Ándale Es que No, es que sí trae maquillaje Plebe Sí trae maquillaje Mira Miss Young No sé cuál es esta marca La verdad nunca la había visto Pero Perdónenme Yo no sé si se chafa La verdad Mira Esta Wow Está súper lleno Mira Tiene muchas pinturas ¿Cómo? Es que trae muchos apartaditos Y trae lleno de pinturas Mira Está bien equipado ¿Pero nunca has escuchado esa cosa? Yo nunca he escuchado esta marca Plebes No sé si Quizá como para un principiante Estaría perfecto Si ustedes conocen esta marca Se llama Miss Young Makeup Kit Déjenmelo aquí abajito Cuéntenmelo En comentarios Pero A lo mejor y lo regalamos este Lo regalamos para alguien Que le encanta el maquillaje Que quiere apenas practicar con él No sé Mi mamá lo va a querer seguramente Si está mirando este video Ya parece que la miro Dámela a mí Ok Ese estuvo Más o menos Más o menos Porque yo ya estoy acostumbrada A utilizar otras marcas ¿Sí sabes? Bueno Como ahorita no sabes qué marca es Puedes decir que Pon tú más o menos Porque no vas a ponerte Este Sabiendo las que hay ahorita Sí puede ser Pero ahora es mi turno pues Es mi turno Es mi turno Eso me gusta Es como si fuera navidad Es como si fuera navidad Abriendo los regalos Ok Este es mi turno A ver vamos Esta es una chiquita Una Dos Y tres ¿Qué es esto? Wireless Oh Si sabes qué es Un repetidor Ajá Esto es para Cuando tienes Para expandir el internet Ajá Exacto No sabe cómo decirlo Y nosotros tenemos aquí Nosotros tenemos uno bien grande Porque como No sé si ustedes sepan Pero esta casa Si ustedes miraron El tour de esta casa Es una casa grande pues Entonces tenemos que tener Expansores de internet Así se llama Unos aparatos Para que el internet Pueda llegar a todos los rincones De esta casa Porque así nomás Un internet normal El original El modem No va a alcanzar Para abastecer todo Entonces este es uno de ellos Bueno Eso está padre Miren No sé cuánto cueste Pero siento que A ver O sea Déjenme se los pongo así Para que ustedes lo alcancen A ver porque Bueno esta cosa no quiero enfocar Pero es una cosa de esas Siento que este está bueno Ajá A ver Tres ¿Qué quiere decir? Trescientos como Megabytes por segundo O sea Que agarras Dos megabytes por segundo Ok este está bien Pero pues ya tenemos Sí nosotros ya lo Ya tenemos por todos lados De estos Así que También lo vamos a vender Tenemos que sacar Para atrás A ver pues esto es turno Esto es turno Una Dos Voy a agarrar esto Y tres Sácalo Sácalo ¿Qué es? ¡Aaah! ¡Charrón! ¡Sí se mira ya! ¡Sí hay! ¡Ah! ¡Pupleves! Mira Este es como se llama Otro cargador Yo creo Pero Para la computadora pues Sí verdad Es para él Puede servir Es un cargador De Apple Déjame ver cuánto vale Este cargador Nomás Nomás para que se den Un quemón ¿Ves? Espérate Espérate Es que Esto está bueno Realmente Porque ustedes saben Que todos los productos De Apple Son caros O sea No es No es barato Nosotros acabamos de comprar Dos cargadores Cada cargador Para el teléfono Treinta dólares Treinta dólares Y estoy hablando De que nada más es el cuadrito Treinta dólares Más el cable Otros treinta dólares Esto es caro Y luego aparte Está sellado O sea No es como decir No es un open box ¿Ves cómo le llaman Open box a esas cosas? No A ver Déjame Te digo Porque yo no tengo idea La verdad De cuánto vale esto Pero ahorita Pero ahorita les voy a investigar Ahorita les voy a investigar Vale mil ochocientos pesos No sé cuánto en dólares La verdad No te sé decir Pero Aquí me aparece Que mil ochocientos pesos Mmm Sí Ochenta dólares Noventa dólares Es que son caros Yo sé que esto sí es caro Si un cargador chiquito Para el teléfono Vale Te cuesta sesenta dólares Esto sí creo que valga Unos cien dólares Más o menos Sí porque Hay cuenta El puro este A mi mamá le costaba Como quinientos O ochocientos pesos El Andale El puro cuadrito Y entonces Imagínate Entonces ya Yo creo que con el Con este Y con el del Xbox Y yo creo que ya Se hizo la machaca Ah Charrón Ok Ese estuvo bueno Pero si hay una persona Que lo ocupe También Ok Una caja grande Una caja grande A ver Una Dos Y Tres Ay ¿Qué es esto? Esta no dice nada Plebes Necesito como que Va a venir algo O sea No sé A ver Vamos a ver primero nosotros No, no, no Ahora sí Ah ellos Son Primero Ok Una Dos Y Tres 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 Espérate No voy a caer ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh Para 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 bucear Para bucear Ay Y a mí tanto Que me gusta el mar Es un Es un equipo Para bucear Plebes Mira 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 Si no te gusta bucear Después usa para la ruta Mira Andale Mira Y ya Ya no más me falta el racer No No va a entrar un racer ahí No va a entrar un racer Puede ser Puede ser Que venga un racer de cuatro personas Pero mira Este está Este sabes ¿Para quién se lo podemos dar? Para mi compadre No Mi compadre no bucea ¿Quién bucea? Para José Ah Mira Mira Es que viene todo el kit Plebes Enséñale todo el kit Porque te puede ganar Viene todo el kit Mira Es que no lo quiero sacar Pero si No Mira Así mira Nadaremos Nadaremos Tengo un puñado Que ese sí Que es perrón Para esas cosas De la buceada Que le entienden machín Nice No sé cuánto valga esta cosa Pero Pero imagino que también Está bueno Yo digo que está bueno Ahí tú nos vayamos Sí Este se lo vamos a regalar Pero hace mucho Que ya ni bucea él No Porque Dijeron No hay tiempo No hay tiempo Pero están padres Estos No pero Como ya tienen las de estas ¿Cómo se llaman? Las lanchillas esas ¿Cómo se llaman? Ah sí Los jet kits Ajá Ya ya Tienen Jet kits ¿Cómo se llaman? Jet kits Estas motos Así Bueno Este también está bueno Para el que le Pongamos Si me gustara a mí Dije Sí Si te gustara Ajá Este creo que también está bueno Este aquí Sí está bueno Porque para el que le guste Puedes decir Wow Sí creo que le damos un Ok Es tu turno Es tu turno Es tu turno ¿Y este por qué pusimos Porque este me da Dale pues A ver No mires No mires Una Dos Y Tres Sácalo Otro A ver Es otro paquete Y está envuelto plebes O sea Te la hacen más de emoción Ey Recuerden Si no se han suscrito Suscríbanse al canal Van a ver más videos De este tipo Ojalá que les gusten Díganme Abajito Si les gusta Este tipo de contenido Si les gusta Que invite A mi mariachi Si les gusta Él va a hacer Todo lo posible Por aparecer en mi canal Ya saben que le da Medio vergüenza Pero aquí está Quería estar de metichón Abriendo la caja Pues tiene que estar En frente de la caja No le queda de otra Lo que podemos hacer Hasta la próxima Si funciona Este video Y les gusta la gente Lo podemos hacer Si sale algo bueno Vamos a A ver Si alguien Se lo puede llevar Muy bien ¿Quieres regalar Una caja de esas? No, no, no De lo que salga Y si como sea Más sale algo Que yo sé Que a la gente Le va a gustar Y digamos Comenten si les gustó esto Y la que tenga más comentario De lo que salió Y que les gusta Se lo pueden llevar Me gusta Me gusta la idea Me gusta Así que Dejen ahí abajito Para la próxima Si hay un próximo video Vamos a hacer eso A ver Ay no ¿Cómo lo envuelven? Pues ¿Qué es? ¿Será el Razer? ¿Será el Razer? Para que no se dañe Puede ser el Razer De cuatro personas Último modelo Ay no Ya me desesperé A mí tanto empaque Es demasiado Pues mira Yo ya siento la ansiedad 20 minutos después Dos horas después Me siento interventilada Yo así Ya Por favor Una Dos Y Tres Son unas No sé quién es la Yaya Pero Pues no Es la Esmeralda Pero Estas son como Son como de jardinero ¿No? Sí Son como jardineras Sí Así Así Sí Sí Esas como O para el agua no Porque esto se moja No No Esto es para Sí para el jardín Porque si fueran Para la tierra A ver ¿Qué dice aquí? Dice camper negro Full plastic negro Camper negro De la Yaya No sé A ver Vamos a buscarlas Nunca había visto Yo tampoco esta marca Y a ver Déjame A ver Así Vuelteala donde diga Yaya A ver Yo aquí con mi teléfono Obviamente Hoy te les voy a decir Valen 830 y tantos Pesos Plebes Bota de lluvia Camper para mujeres Así son para lluvia También Pero está bien La bota Está como se llama No se ve Las venden en suburbia Son marca Yaya No sé Un saludo para la Yaya Y no es mi hermana Pero se ve Se ve muy muy perrita La bota Y no es cocida Mira Entonces no es como Cualquier bota Pues o sea es cocida Lástima Plebes A mí no me cabe la pata aquí O sea si son de mi número Si me hubieran Si me hubieran quedado Porque son 6 Aunque las miro muy grandotas El 6 Es 26 El 6 Ajá Es 26 Esto es mexicano Es que esta marca es mexicana Pero Este No me cabe Yo tengo una Yo tengo una piernota O sea no me cabe No me cabe la de esta Entonces voy a ver A quien le puedo vender Estas botas Pero saben que plebes Si vienen como Yo a lo mejor así es No sé Esto parece que viene Como enmojecido Mira La Esta que está aquí No sé si se alcanza A notar A lo mejor en cámara No se alcanza a notar Pero si viene Se ve rara Se ve fea ¿Cuánto cuesta? 800 800 pesos 500 si diga Ay no No te pasas ¿Cómo estás? Bueno pero Están bien Están bien Porque las venden en suburbia Miren que las venden en suburbia Como en 900 pesos 200 pesos que me den por ahí Y así Se van Ok es mi turno Es mi turno Es mi turno Ya se va acá ¿Cuántos productos van ahí? ¿Cuántos productos van? Son 10 productos plebes 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Faltan 3 ¿no? 7 Faltan 3 productos Porque vienen 10 Ok Déjame Es mi turno Ay uno chiquito Uno chiquito Uno chiquito Esto está bien De este 1, 2 Y 3 A ti te gusta esto Es así Mira Es una bocina Y no cualquier bocina O sea no es cualquier marca Es JBL No es JGL El señor Ay No JBL Y ustedes saben que bueno para los que no sepan Esa marca de bocinas Yo tengo uno Que es más grande Y toca Imagínate Esta puede ser como Más compacta pues No Es más compacta No que más compacta que la que tengo Ah sí Esa es más compacta Sí Está padre esa A ver chécale cuánto Está muy padre El Oscar quiere saber cuánto vale Pues sí pues así podemos saber Oye sabes que sí Nos salió muy bien esta caja Hay que comprar otra A ver déjame ver Yo te digo Ahí está Dos mil pesos en la copel Dos mil Mil ochocientos cincuenta y nueve punto cero cero En la copel Imagínense En la copel O sea hasta ahorita no sé Diez de diez bebé Diez de diez Tu turno papá Tu turno Y si estuviera aquí la lía A ver pues Una Dos Y Tres Ya A ver Ah otro Otro Mira Y nosotros acabamos de comprar uno Acabamos ¿Qué estábamos diciendo ahorita? Treinta dólares En las tiendas Tiene otro cargador Pero es que Los dos ¿Tiene lo que dice? Dice O sea tiene los dos Tiene la bocita Y el cable ¿Cómo es que Vas a las tiendas Y dices no Vendemos nomás el puro de este mil A ver no Pero chequeale 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 Aquí está Mira No si vienen las dos plebes Miren Ahí está Este también es Bastante bueno No sé cuánto Pues son como sesenta dólares Ahí otros mil y feria ¿No? Y es de carga rápida Es carga rápida Ajá Bueno ya nomás nos hace falta Un teléfono Ok ¿Qué? Un teléfono no Porque ya tenemos el cargador Porque ya es que Cuando compras el teléfono Ok Vamos a agarrar El último El último Y ese me va a tocar a mí A ver Fíjate Bien abajo Ay ok Una Dos Y Tres ¿Qué es eso? Acá Nico Otros audífonos No ¿Son audífonos? Sí Pero son como Yo digo Ah Son así como De esos así chiquitos ¿Verdad? Sí Así como Uh Parecen como así Espérate Espérate Déjame te enfoco Déjame te enfoco bebé Ahí está Más o menos Más o menos A ver A ver Ábrelos Ábrelos Quiero verlos Quiero verlos Yo quiero verlos Ay hasta traigo No sé qué tanta cosa Aquí plebes También No hace para cargarlos Yo creo Parece un escapulario Mira 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 ¿Ves? Son pa' que te los No sé La neta Te los enchufas Y al mismo tiempo ¿O qué? A ver Ay plebes Esto se me figura Como que si fuera Un chip Que por aquí me van a ver O me van a escuchar No sé A ver ¿Cómo? No aquí Aquí van enchufando Mira No eso Eso Así mira bebé Para que te mires bien bonita Mira Mira Así No sé Siento que ¿Y para qué es eso? Pues es el Para cargarse No Para que Lo pongas aquí Y luego este Lo enchufas en el teléfono Oh Ya entendí Y luego este Va enchufado con aquel Y este lo enchufado Y ya con lo vas aquí Mucha tecnología para mí Es hermosas A ver Ya no hay Estuvo más o menos Estuvo más o menos Porque ustedes saben Que ya no se usan estos O sea ¿En qué teléfono Lo vas a poder enchufar Si es de palito? No Ni uno Bueno No sé Los Samsung No, no sé Teléfonos Pero ya del Vamos a poner teléfonos Ya si hablamos De iPhone Ya ¿Qué? O si vas a en el camión De viaje Pero hay veces Que en el camión Ya te dan los audífonos Si es cierto Pero a lo mejor Tú no quieres usar Esos audífonos ¿Quieres usar los tuyos? No, no Pues ya es Gusto de cada persona Estuvo más o menos Porque la entrada Pues no me convence tanto Pero estuvo más o menos Y a ver Déjame ver si hay más No, la verdad ya no hay más Miren ahí están Diez productos Es que ahí decía Que eran diez productos Bebé ¿Qué piensas? Muy buena la caja La verdad O sea no esperaba tanto Y te sorprendió Y me sorprendió Con las cosas que vinieron La neta sí Sí, la verdad sí Siento que Siento que si nos llegó Una buena caja Por dos mil quinientos O sea superó Las cosas que traía Superaron Lo que nosotros pagamos Por esa caja Y la expectativa también Sí, yo también O sea me sorprendí Solamente cuando salieron Los del Xbox Esos también dije Wow A pesar de que yo No sé nada de eso Pero me sorprendió No, y luego cuando salió El cambio también De la computadora De la computadora Que yo dije No creo que venga Cosas así Bueno plebonas Ustedes déjenos en comentarios Si quieren seguir viendo Este tipo de videos Ya les dijo el Oscar Si a ustedes les gusta Probablemente podamos pedir Otra caja Y si algo les gusta Esa caja Las podemos regalar A alguna de ustedes Pero eso lo vamos a ver Solamente si ustedes Nos comentan aquí abajo No se les olvide Suscribirse a Pues es mi canal Pero pues Ya salen todos Los de mi familia Ya salen Es nuestro canal Suscríbanse Si les gustó este video Y no se olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerden Si ustedes quieren Comprar una caja De estas Les voy a dejar Código de descuento Aquí en pantalla Y el link directo Abajito en cajita De información Nosotros aquí Los dejamos Bye Chau Chau